Música Bien, estamos con Melanie Perotti y María Belén Galarza, bastoneras de Hawaiianas de 2014. Bueno, Melanie, comentanos cómo surgió esta propuesta y qué sentís. Bueno, supongo yo que es una propuesta de la parte directiva. Y qué siento, no sé, es una mezcla de todos los sentimientos. Es nervio, ansiedad y bueno, esperar que todo salga bien como uno espera. ¿Qué representa tu traje como bastonera de la comparsa? Yo soy la vid, la planta de la uva. Y bueno, yo soy bastonera de escola. Y como bastonera de comparsa, ¿qué representa tu traje y cómo surgió esta propuesta? Bueno, la propuesta surgió con un llamado de la comisión directiva. Yo iba a ser bastonera ya en el 2013, pero como hubo unos problemitas, la comparsa no salió. Entonces me volvieron a llamar este año. Y mi traje representa el agua. Entonces representa el agua que soy la que da vida, obviamente, a las uvas y a todo en sí. ¿Qué se espera del público cuando uno sale al colsódromo? Y lo que esperamos es apoyo, alegría, entusiasmo, aplauso, obviamente, de todos, de todos los que son fanáticos de las comparsas, de toda la gente en sí, porque es un espectáculo de todos. Las comparsas son del pueblo. Y eso es lo que más esperamos cuando salimos a bailar. Magalís Klein Singer es la reinita de los hawaianitos 2014. Invitamos ahora al presidente de las comparsas hawaianas, Omar Aguirre, junto a las autoridades, a hacer la respectiva coronación de la reina, Elisa Abogado, que entrega la corona a la embasadora, Mina Marín. Elisa Abogado, que entrega la corona a la embasadora, Y ya están todos más que invitados a participar de nuestros carnavales, así que los esperamos. Elisa Abogado, que entrega la corona a la embasadora,